y aquí tenemos otro super ganador yaciel rosa recuerden que sólo tienen que dar like hacer una captura de pantalla subirlo a su historia pagueando la cuenta el doctor nastra esa moña que está ahí también puede ser tuya urena tax ahora en esta temporada de taxes es la más confiable para tú resolver tus asuntos de tus taxes ellos tienen una ventaja y es que si tú no tienes un número de social que todo el que vive en Estados Unidos sabe lo que es social ellos pueden sacarte el item number con lo que tú también puedes resolver el tema de tus taxes y eso te lo hacen sin tener que estar con un pasaporte físico presente sólo hacen por ahí mismo digitalmente y eso para rápido urena tax voy a dejar aquí los los el contacto y ellos también los fines aparte de eso todos los fines de semana los sábados van a sacar un ganador todo el que participe con ellos ellos lo van a meter en una tómbola y ellos van a rifar televisores tablet computadora de todo están tan abiertas urena tax son los más confiables así que búscalo en instagram en contacto con ellos para que y ahora hola a todos hola a todos hola a todos hola a todos con un aplauso gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal entre nuestros inventos que hemos que traemos este año decidí juntar aquí a dos de los negros o dos negros más codiciados de república dominicana para hacer un conversatorio entre negros dole del dole de allá de nueva york por aquí mi hermano y mi hermano musicólogo por aquí doctor que lo que que debo decirlo de antes siempre tengo que decir algo así pero estas son mis relaciones he tenido una muy buena relación con los dos durante muchos años pero muchos años desde que no conocí si lo he dicho relación o sea yo feo vamos a hablar algo que tú quieres saber hoy lo que vamos a hablar hoy vamos a hablar aunque aunque perdón no que no parezca racial este debate no claro pero nosotros los tres que estamos aquí estamos orgullosos de ese negro al 100 entiende y nosotros vamos a hablar de la de las cosas que como negro uno vive y más dentro del mundo en que en el que en el que en el que está en el que estamos cualquiera puede comenzar con la pregunta que yo voy a hacer el negro gusta más que un blanco ahora mismo por eso algo claro doctor esa es la pregunta más fácil que puede existir o hace hace 20 años atrás cuando yo tenía más o menos como 15 años en la escuela yo yo sufrí mucho y yo también porque a los negros los morenitos no tenía un laí carbón si imagínense yo qué hay tenito hay tianos caco malo lo más que uno veía en ese tiempo era que las niñas deseaban de que un ken con los ojos azules si ya no hoy en día lo que quieren es un negro negro verdí porque lo que lo que probaron pasa algo pasa algo y esto mientras más se puede decir racista es la familia por ejemplo la mamá y el papá son blancos la castigan con un negro tienen una hija rubita bonita con 26 años y le dicen a la hija el tuyo es un bonitillo vecino de ellos que está en la universidad se va con el más prieto del barrio con el más feo con el negro más ordinario la vida castiga oye sufra negro han vivido ustedes dos cómo es mujeres en los parios que lo quieren besar y de todo eso es algo normal es algo normal eso es normal siempre agarradera apretadera güey está agarrado me han doblado en mi caso ha sido tan tal que yo antes de tener la pegada de cuando yo era de libre yo vengo cargando con esa cruz las mujeres siempre han estado encima de mí desde que yo era de libre así siendo gordito te estoy diciendo siempre y siempre quiero que siempre como que te quieren comprar con detalles siempre te hacen regalos yo no sé por qué si las mujeres se abren yo siempre se abren se abren de todas formas se abren no espérate oye es que a mí se me ve que estoy en hoyos que lo que siempre me están ofreciendo siempre esto que detalles que perfumes y caro y caro sencillo esos bons esos bons llegan llegan unos bons llegan unos McQueen es verdad sí pero antes eran los bons y vainitas así carolina herrera regalo bueno regalo bueno cuál el regalo más caro que le han dado usted de una mujer a mí a mí me han hecho regalos bacanos tú eres casado pero tú puedes hablar o tu tiempo de ahora a mí me compran una prado del año una prado del año yo recuerdo que yo me oye pero tuve que devolver de una vez porque de que de que supo que estaba con otra rola y mucha dame mi guagua ese regalo está bacano pero el mío es como más profundo porque yo recuerdo que yo me dejé con mi ex y cuando regrese regrese a la casa la semana ella me regaló un millón de pesos porque me estaba aportando bien un millón de pesos por lo que me estaba recortando con santana por cierto ella me dijo mira tú vas a cuando chique un recibo de un millón porque porque te está aportando bien pero tu ex ya que conocen un millón te lo puedo jurar por mis tres hijos ay dios solamente porque yo no le estaba dando novedad en esa semana eso es para que tú veas que lo mejor pregunta del mundo esas son de las cosas que los negros nosotros negros la mejor pregunta del mundo los negros son fieles no 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 hay no yo quisiera conocer uno no ni los blanquitos hay blanquitos rula y hay blanquitos que tiene la sangre de negro espérate no no espérate hay blanquitos hay blanquitos que son vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa espérate para que la gente no vaya a creer que estamos hablando de color de piel estamos hablando de actitud personalidad porque hay blanquitos que son proyectos como nosotros claro claro y hay negro que son más blanco oreo que robertico negro negro de vaina pollo pollo gringo es verdad es verdad entonces no son fieles los negros loco el noventa y nueve por ciento no son diantro no me digas un verdadero negro no porque yo yo he tenido mi tiempo que yo he sido fiel brother no porque uno se quita uno se quita uno se quita hay mujeres que quitan a uno no es uno mismo que se quita es uno que toma esa decisión uno dice me gusta esa muchacha ahora no es uno que toma la decisión de todo porque aquí vamos a poner la cosa como son por más que una mujer quiera que tú cambies la mejor decisión cuando tú la tomas tú cuando tú dices ya lo voy a bajar ya está bueno ya uno no digas por qué digas que bueno yo lo he dejado por la presión que me han metido no digas porque yo no quiero yo no quiero yo no quiero pero no puedo pero yo lo que pasa es lo que pasa brother es la tentación tú estás tranquilo mano y mientras la mejor es la mujer que tú tienes más buena es la que te está tentando brother eso es el diablo sí es verdad y tú tranquilo tú no no y ahí no bajo de loco yo tengo mi esposa no yo no eso es así mismo cuando te llegan por ejemplo parles pesos bacanos que te entra una moña y una vez aparecen cadenas fulano mire cómprate esto atrepado y tú dale te digo que tienen los negros un verdadero negro y agradecido si una mujer una buena mujer te trata bien tú quieres estar siempre con tu mujer tú no la vas a cambiar por ningún ninguna otra mujer de la calle ahora hay un respeto en la calle que tú quieres mantener como hombre que tú no orgulloso como esa mujer buena que se le tiran a uno no no puede dejar pasar eso no tiene que empaquetar pero tú no la vas a cambiar por la mujer de tu casa nunca ok ok ese tema bueno no no por en la calle tú tienes que quedar bien a eso no vive luchando y batallando con ese sistema la mujer de la casa o el respeto de la calle ahí nos frenamos tú ok es un lío es un lío que están diciendo porque hay un peso ya que se nos puso a nosotros cuál dice que los negros son el final ya uno no puede quedar mal bueno manito eso es perdón eso es por naturaleza que lo hacemos porque yo te voy a decir la verdad a mí me nace perdón papá dios la humildad a mí me nace a mí me yo disfruto eso y yo te puedo durar ahí el tiempo que tú menos te imaginas bueno yo te voy a hablar de mi caso brevemente ajá yo sufrí eso hasta como hasta los 14 años pues yo nada más veía una cosita y me iba ahí mismo y yo también hasta los 19 ajá comencé a practicar mi vaina aprender aprender a controlarme y a los 40 minutos hay que yo hacer eso bueno en mi caso yo también corro con la misma suerte y un punto yo no soy un hombre de que voy a estar con una tipe y de que yo te puedo echar de que dos o tres en una noche no yo he hecho uno solo uno yo soy de uno 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 pero ya asegurado uno por un no no pero ese 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 uno o sea uno ese uno pero ese uno mío es clase hasta las seis ya a mí me ha salido pero es uno solo me ha salido solo si tú crees que yo te voy a echar de que dos o tres polvos olvídate de eso me ha salido el sol ah bueno ahora después de ahí me acuesto no da conmigo más no pero me ha salido el sol yo eso es uno más nada con todo entero todo incluido por eso me acomodo pongo mi refrigerio chocolate pongo agua ahora yo voy a cambiar estoy soñando ok es aceitoso el negro el privón debe ser privón siempre debe ser tiene que tener una una distancia claro que debe de tener la actitud el morbo de las mujeres con nosotros al fin y al cabo es uno uno hacerse la difícil en todos los sentidos de la palabra y que no cojan hasta odio la mujer usted la da no no entonces voy a decir la palabra que a ella le gusta usar a las mujeres pero es loca la mujer la mujer es más buena la mujer es más buena que yo me he dado ha sido así empiezan con odio yo no le hablo yo es lo que le corto los ojos y me odian y al final entregan ha sido así normal y tú por tu lado y después me llega solo yo por mi lado claro si un verdadero negro tiene que tener actitud eso es lo que te representa y mientras más feo y ordinario tú eres más interesante más interesante más interesante pero es la actitud la actitud porque hay unos tígeres que salen a la calle que se ven bien que andan que qué sé yo quién pero son sosobritas son sosobritas a las mujeres no les gustan los sosobritas que les gusta explotar botellas en la discoteca el negro no andan en eso el negro de verdad porque tú ves negro explotando botellas el negro de verdad no andan en eso di que si viéndose di que en un yate di que para que lo vean di que con 14 mujeres qué es eso loco uno anda bajo perfil porque hay mujeres duras que quieren un negro bajo perfil para ella fluir es que eso es lo que le da amor a la mujer en tu caso para iniciar contigo ven por aquí en tu caso la conversación aquí es distinta ¿sabes por qué? porque yo estoy casado y estás soltero sí pero tú estás casado sí pero se le hace más cómodo habla no no está bien pero pero espérate antes antes de esta pregunta recuerda que el mundo cargo te hace la vida más fácil para todo lo que tú quieres comprar por internet ahora acabo de yo yo de comprar unos equipos que necesito platos esos equipos de DJ unos bailos unos micrófonos un sin número de cosas y me llega rapidísimo aquí ustedes verán que se les voy a subir la foto de lo rápido que me va a llegar me van a llegar esos equipos aquí porque mundo cargo te trae todo rápido te cuidan lo tuyo y tú pagas menos por esos envíos así que todo lo que vayas a comprar regístrate en mundo cargo y en todo el país hay sucursales para que mundo cargo llegue o lleve lo tuyo hasta su hasta tu hogar mundo cargo vamos a hacer el debate en base a ahora esta pregunta en base a tu punto de vista casado y a lo que tú has vivido casado te casaste llegaste con tu esposa que es una de las mujeres más bellas de República Dominicana llegaste con tu esposa a a un restaurante altavista en Jarabacoa ok y altavista en Jarabacoa hay par de mesas con par de carne si tú llegaste agarrado de mano las mujeres no respetan eso eso le da más morbo a ellos es verdad y tiran por ahí mismo a veces si a veces está ahí mismo ya los negros pues está lindo yo quisiera ser Sandra no no brother no mira al hombre casado le llegan más ofertas que al hombre soltero no pero yo no puedo creer eso bueno por lo menos en el caso de nosotros si porque hay muchas mujeres que por hacerle la maldad de llenarse la boca le cogí el marido el marido de Sandra tú me entiendes nada más por eso te llegan demasiado ofertas y viceversa también de que le cogí la mujer a crazy otra pregunta si han sido ustedes al igual que yo supuestamente el primer negro de una mujer a mi me han dado con esa pila de veces que eres mi primer negro yo no creo porque yo no creo en nadie pero siempre me lo han dicho yo creo yo creo que el 85% de las mujeres que he tenido siempre me han dicho eso yo creo que primera vez que yo pruebo negro y es por ti porque porque a mi nunca me llaman los negros y le he escuchado su sinceridad tú le crees no 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 otra cosa que yo le creo no pero mi pregunta es que si tú le crees no él ha escuchado su sinceridad y yo digo no y tú dices no yo no le creo que caballadita negro te diste yo no le creo yo te voy a explicar algo te jodiste de ahora tanto que tardaste para darte un negro más nunca pruebo un blanco que tú le dices te jodiste de ahora para adelante nunca pruebo un blanco a mi me ha pasado eso a mi me ha andado con esa tú no le crees no lo creo no lo creo la mujer que se fía en un negro es porque le gusta el negro y te voy a explicar algo a ver si hay una presión nosotros tres le damos a buscar otro negro con actitud bacana otro negro duro el nene el nene el nene tú estás con tu mujer tú tienes una jevita de Polonia una polaca linda con sus ojos bonitos rubia bien que tú la trajiste tú sabes que a ella le gustan los negros claro y ella está contigo porque le gustan los negros sí ¿verdad? y tú vamos para el estudio mi amor vamos para el estudio mi amor y cuando llegan al estudio la canción que tú vas a grabar con el nene el batallí y el nene entra en franelita presión hay una presión uno como negro uno sabe uno sabe uno sabe claro uno sabe cuando ella lo vea va a sentir una vaina esa es la línea que a ella le gusta esa es la línea ahora tú tienes que estar seguro de ti de que ella tú me entiendas no se vaya a doblar pero uno arma a su muñeco y uno le llega lo va a baquear si tú si tú eres más bacano tú ni le mencionas ¿qué es lo que tú estabas mirando? si lo mencionaste se lo coge yo no me atrevo a mencionárselo nunca yo no lo hago si se lo mencionaste se lo coge nunca yo no se lo menciono ahí que está el truco porque tú le despiertas tú le abres el morbo ya se lo abres yo lo que me quedo yo lo que me quedo observando todo todo el escenario pero guillado tranquilo disimuladamente guillado todos los negros somos orgullosos todos los negros somos orgullosos yo no me atrevo a mencionarle nada de eso no nunca nunca yo te voy a montrarte inseguridad yo estoy muy seguro de mí nunca 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 y fácilmente tal tal que si puede pasar cualquier situación que te lo cogiste por ahí yo ni te lo menciono me hago el loco te saco el pierno nada más por no estar en el drama de que estamos discutiendo a un negro le molesta eso yo mi prestigio en serio yo estoy en esta posición yo estoy peleando con esta tipa porque estuvo con fulano yo pensé que yo estaba loco yo odio discutir para que tú veas yo me siento mal yo me siento mal ni revisando un teléfono yo no hago nada porque tú estabas con él mira dame el favor no 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 me siento como otros oíte yo creo te voy a decir una cosa una de las cosas una de las cosas que mantiene que una mujer esté cerca de ti es la seguridad propia la seguridad ahí comienzan muchas cualidades del hombre cuando tú te sientes seguro de que por ejemplo teniendo un prototipo por ejemplo en mi caso como Sandra yo hubiese estado loco porque Sandra tiene mucha demanda de todo ¿me entiendes? y yo a Sandra ya lo sabe el comportamiento mío con ella es un tipo normal o sea no digas que quién te estaba mirando quién es esa gente nada de eso bueno hay que estar muy preparado para tener igual que tú porque tú chilling tranquilo tú nunca cogiste presión con tu ex no presión al contrario toda la presión fue conmigo pero los hechos están ahí en qué momento tú me escuchaste gritando y hablando tú me escuchaste quejándome yo me cogí en algún momento yo nunca me quejé de nada con este con este habla con esas esas al final esa es la don Quillana yo me imagino ella de Quilla saqueta ahora mismo ahora mismo he traído el celular ahora mismo no 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 porque Carolina sabe que la verdad que realmente es mi forma nada de discusión ni nada todo lo contrario a mí ok como son las mujeres intensas ok el negro siente su celo pero lo demuestra los celos porque uno es celoso uno es celoso es que te conoce bueno si ella te conoce exacto cuando tú tienes un tiempo y alguna persona cuando tú estás celoso ¿cómo tú actúas? mi rostro cambia ya y yo no puedo ni siquiera ni hablar pero por ejemplo mi mujer se da cuenta también pero yo no le peneo pero ella sabe que cuando yo hago esa actitud es por algo un 80% ok no es que yo tiro pata voladora a mí no me gusta tirar pata voladora cuando yo hablo es por algo ya pero tú hablas tranquilo no tranquilo antes yo no hablaba tranquilo yo hace 5 años yo 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 le despedí para que yo no me sacara eso yo soy puede sonar que soy muy malo malo pero cuando pasan ese tipo de situaciones yo cojo por otro lado a relajarme para no darle mente a eso por eso siempre trato de tener variedad a relajarme con otra chica no pero él lo puede decir abiertamente ahora yo estoy diciendo la verdad entonces ¿tú vas a ser sincero cuando te seas soltero? no 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 dame cita yo en mi caso yo en mi caso por ejemplo no 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 pero yo en mi caso yo en mi caso quisiera divórciate para que diga la verdad yo en mi caso quisiera sentirme ahora mismo soltero para poder hablar abiertamente quisiera pero no puedo no puedo no puedo tengo que respetar por respeto por respeto ¿entiendes? es cierto pero en mi caso yo me manejo así hice un pique en la casa cualquier cosa salgo por ahí a relajarme viene viene pregunta bucapié se han tirado y yo voy a responder también porque esta pregunta está aquí se han tirado mujeres del medio claro que si se nos han tirado a nosotros hemos tirado y hemos estado con ella espérate espérate hemos no me incluya espérate espérate con la única mujer y lo puedo decir a boca llena yo yo la única mujer que yo tuve de los medios de comunicación se llama caro brito ah pues entonces hay un argumento hey doctor entonces yo no dije nada con los retos de mi papá ah pues está bien te lo creo con los retos de mi papá está bien pero 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 hay mujeres pero pero porque aquí estamos hablando claro antes de tu estar con Sandra ¿te lo puedo decir? sí usted una vez en bacanería me enseñó mire ese whatsapp y cuando yo todas las mujeres duras de aquí en ese entonces estaban ahí todas y tú has tenido en el whatsapp yo claro pero ok esta pregunta es peor ¿han rechazado mujeres de los medios? yo la he rechazado para evitar los problemas igual yo igual yo para evitar para evitar el tema yo rechazé hace hace 15 días ahora sí no es lo mejor es lo mejor sí no no quiero problemas es lo mejor y lo puede decir a boca llena actualmente no quiero coro con mujeres de los medios ni yo tampoco para nada yo le huyo le tengo miedo ¿sabes lo que pasa? ese es mi punto de vista ¿sabes por qué yo lo hago? porque la vida me demostró una cosa yo lo único que hice fue mantener la comunicación por ejemplo con Caro Brito que ya se aclaró eso que realmente cuando estaba con ella no estaba con Sandra eso fue una pausa pero es válida la pausa sí no 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 pero hoy yo llegué a esto no la pausa vamos a hablar de la pausa me di cuenta que tener conversaciones con personas de los medios es darle una carta abajo de la manga para joderte a mi mujer para que te den a mi esposa para darme con eso para que te den ¿por qué? yo no tengo comunicación con ninguna de ese tipo de mujeres por lo mismo no quiero que mañana diga Sandra ¿qué es lo que tú estás hablando? mira el marido tuyo no me tira ¿y cómo tú lo estás manejando actualmente? que no hablo con nadie no, él no habla con mujeres de los medios no hablo con nadie todas las mujeres que él habla no son de los medios no hablo con nadie y me pueden tirar todas nada nada, nada nada se pierden eso tú sabes lo bacano que la mujer mía yo tenemos la confianza y mira fulanita me tiró ¿y ella qué dice? no, ella no le dice nada no, porque tenemos por la mujer siempre dice tenemos un código tenemos un código con eso que eso es entre nosotros hay mujeres que a veces se hacen amigas de esa muchacha es para que se den cuenta de que no tiene que que tiene que tener su su distancia con mucha gente de los medios esto es un mundo falso esto es un mundo malo esto es un mundo esto es un mundo oye otra cosa el negro ¿siente presión? del hombre blanco no y no te hablo del hombre blanco ni de los negros tampoco te estoy hablando de un hombre blanco que tenga la seguridad que tenemos nosotros de un tipo que llegó bien cambiado un Ferrari bien cambiado vamos a poner el flow de Joel Lope aunque Joel Lope no diga que blanco blanco pero un tipo flow Joel Lope no me mete cabra así que se cambie así no me mete cabra no porque uno de una vez se va entonces a la parte que es lo que le gusta a la mujer en la cama ya yo creo que él no me supere yo creo que él no me supere no, ahí él no llega y él puede tener lo que tenga pero ahí él no me supera ya es uno malo profundo de lo más orgulloso que yo me siento es de mi parte íntima arroba arroba que arrogante es que verdad eso es lo que nos lo ha dado todo eso nos lo ha dado todo déjame ver déjame poner la tablet oye voy a poner la tablet para que ustedes crean que la pregunta está aquí para yo no verme para no verme rara tiene una pregunta ¿cuál está más ready de ahí de los dos? bueno ready si musicólogo lo tiene más grande que yo yo nunca he visto a Crazy yo no lo he visto porque obviamente que no pero si él lo tiene más grande que yo le tenía pena a Ana Carolina ya tú sabes no, yo no sé yo no puedo decir porque yo no sé tú ves ok pero más pero yo lo que sé es que yo estoy bueno, ustedes ven mi físico que se me ven todas las tripas ya entonces ya tú te puedes imaginar ya tú sabes bueno y estoy ready y estoy ready lo más importante que estoy ready ah ustedes vieron las tripas pero ustedes vieron a mi hijo ah bueno ¿cómo así? ¿al doctorcito? está ready no está ready está ready oye esto oye esto está ready ¿y qué tan importante es el tamaño? morbo nada más lo que de ahí para allá hay que saber usar hay que ir no a veces hay baila que funciona sin eso no, no porque yo digo oye no para mí es nada más morbo porque hay gente que que se ha escuchado entre conversaciones que lo puede decir que lo tienen grande y la mujer que dice ah lo que él me maltrató a ella le gusta a ella le gusta más que la maltraten a que se le salga hay algunas mujeres que no le gusta que la maltraten suena más feo cuando dice se sale se sale se le sale es mejor que ella diga me duele que aguante su dolor y con la gusto sí pero a veces no se sale porque tú me echa corta a veces que ella la aporta el conde bueno en verdad yo no comparto no comparto suena feo pero es verdad yo lo que digo que si tú lo tienes bacano grande heavy va en alto si tú lo sabes si tú lo sabes usar se le llevo el diablo sí porque acá hay los movimientos se le llevo el diablo porque no es que diga a las mujeres le gusta a las mujeres a las mujeres le gusta a las mujeres le gusta a las mujeres le gusta por ley a todas inventa el negro mucho en eso inventa claro si le gusta si le gusta la pareja con la que está juega mucho y se deja hacer de todo vamos a la cocina vamos para la vaina no en mi caso si me siento cómodo con la pareja y hay confianza yo dejo que me haga de todo no la limito cínico te voy a decir por qué cínico el joyero de tu joyero va a ser otro lío más y es que va ahora a colocarse por allá por Pensilvania mi hermano Alex Diamond así que pendiente toda mi gente de Pensilvania toda esa zona por ahí Hazeltown Allentown toda esa zona por ahí el hombre va para allá así que prepárense que Alex Diamond va a abrir su sucursal número 5 llegó el verdadero oro a Pensilvania así que toda mi gente de Pensilvania pendiente y tiene ahora Alex Diamond unos especiales que con 0 dólares te lleva tú la prenda que te dé tu gana Alex Diamond el joyero de tu joyero cínico 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 la amiga de nosotros en una entrevista dijo que encontró uno que brego mejor que tú tú eres una vergüenza para los negros ella dijo doctor es mentira que ella lo dijo no ella lo dijo y yo que le respondí no que felicidades que si ella lo dice que es que tampoco porque no puedo gustarle a todo una mujer dolida es capaz de encima de ahí tú me entiendes una mujer dolida Ana yo te quiero mucho una pistola cargada Ana yo me siento tan orgulloso de los negros que yo sé que eso lo dijo por dolor cago porque la mujer es un madriano tú sabes claro que eso lo dijo por dolor porque la mujer es un madriano cuando están dolidas no es que la mujer nunca va a vender a su hombre nunca lo va a vender a él escúchame a mí la mujer cuando salga de ti tú eres negro tú te entregaste con ella y ella nunca va a salir a decir no negro olíate el color ella nunca va a salir a decir es el mejor nunca va a decir eso porque ella sabe lo que va a pasar con las amigas con el color con la mujer el juidero ella nunca lo va a decir es más esta conversación le va a traer problemas a él porque porque tú hablas todo eso tú sabes qué estás diciendo de tus intimidades tú lo sabes me va a decir a mí hay que aguantarme eso tranquilo porque al final esto es un diálogo esto es un diálogo ha sucedido que han tenido una mujer que quiere me disfuerza con usted que tú tienes que hacer lo que yo diga cuando uno está más ready que ella es un lío es un bobo pero claro se sienten por debajo llegamos a una discoteca ella sabe que anda con el negro pero no cualquier negro Black Boy es otro negro de los buenos Black Boy representa la raza y llegamos a una discoteca ella anda con el negro y el negro anda bien cambiado bien en perfumado que sea otra vaina de los negros los negros no se pierden con el olor es una prioridad yo siento vergüenza cuando me pego de un moreno y no tiene perfume se siente incómodo los negros tienen que andar con su cremita con su perfume con su baña con su lip con su baña es que eso es lo que nos sale porque somos negros los negros tienen que andar bien cambiaditos bien perfumados bien vaina los detalles y sobre todo algo para que después sigamos con el tema de la discoteca recuerdenmelo nosotros los negros como que identificamos los colores ya uno sabe cuáles son los colores que a uno le quedan bien si claro uno sabe que el blanco rompe el rojo el rosado el rosadito el moradito el moradito el color de agua el naranja el naranja esos coloresitos son de nosotros y ya uno sabe por qué línea irse en ese sentido llegamos a la discoteca un bar lo que sea estamos en ese día fietando si la mujer ve que hay intensidad en un coro y vaina hay un tambaleo ella coge la presión verdad si y se siente y va y se te tira arriba se pone cariñosa y más cuando ella ve que hay mujeres que ahí está el tipo de mujer que a ti te gusta ay dios mío que ella sabe que me puede gustar que te puede gustar el aura se pone rara el ambiente se pone raro ok y más cuando tú tienes un prototipo de mujer que lo hace saber que se pone incómoda ok si no lo disimula no lo disimula no lo disimula son tantas que te dicen mira como te gustan si si perdón te haré esta pregunta ojalá no ofenda por favor a todos los negros le gustan las mujeres blancas si el el bueno yo si yo he estado y me disculpe si yo he estado con tres mujeres de mi color es mucho mucho y con blancas como cuántas tú has estado todas digo que lo que pasa doctor ya lo tiro doctor yo he disfrutado mucho digo que lo que pasa es que el negro necesita luces de hecho tuve uno loco con el blanco pantaloncillo blanco sábanas blanque en mi casa a mi me gusta que las cosas sean blancas la carne blanca buscando el contraste el contraste se ve bonito en verdad esa piel no es que no hay negras hay negras que son duras no no claro pero uno quiere el contraste para mi no hay una cosa mira yo te voy a decir la verdad porque yo también pienso lo mismo que ustedes pero hay negras que cuando tú las ves que son negras como nosotros con actitudes negras si que se cuidan que se cambian bien clean que vaina que tú le abres la boca a cualquiera si 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 y a mi me ha pasado a mi me ha pasado o sea yo siempre no que a mi me gustan la blanca la blanca la blanca brother yo a mi me pasó lo que a ti yo probé negra que yo dije no hay negras que saben a guinea hay una negras dura de verdad yo no comio guinea yo no comio guinea no comio guinea no hay una guinea así marrona que la gallina eso no sabía na le ha pasado de que nosotros somos de que lo come hombre en la cama pero pero ustedes conocieron una que tú dijiste no pero que no puede ser si a mi me ha tocado que no me han dejado hacer nada y son leonas ya tú sabes no que te amarran y de todo por eso buscando el enganche de amarrate no pero te amarrate para quedarse contigo porque entienden que eres tú siempre el que predomina tú me entiendes no y que ella quiere demostrarte y a la misma vez quedarse contigo gracias a Dios yo tengo el control de mi disciplina tú me entiendes a mi me pueden dar hasta clítoris de alargarta y si yo digo que no no es verdad no uno mide también la diantre es que no parecemos demasiado todos los negros somos así uno mide también la humildad de la mujer si la mujer viene y dice que ella así que yo estoy buena que tú tienes que caerme atrás que si yo queo uno como que para afuera yo no le pongo la mano somos igualitos loco y te digo la verdad lo más lindo es una mujer bonita humilde humilde eso enamora más y dispuesta incluso a mi me encanta la mujer que dice vamos a ver no te quiero ver te caigo allá una de las cosas que a mi me flechó desde que yo conocí a Sandra la semana loco fue que yo le dije a ella estando Sandra en su pampara en el poder de la goce su programa la vaina y yo vamos para mi barrio para el barrio mío la metí para una fritura y ella estaba ahí sentada conmigo normal y vamos por un motor y vamos para allí y ella normal te digo pero normal no era el que quería dedicar la tasa a mí no sino normal que tú le veas su fluidez humilde normal bacanese pero la mujer tiene esa cualidad de las extranjeras vamos a hablar de las extranjeras porque son educadas te piden permiso para todo ¿cuáles extranjeras? todas la de Europa la Argentina tú tienes mucha experiencia en la extranjera tú sabes que yo siempre te he tirado a ti con tu chamera con tu vaina está bien sí, sí yo me río no me hagas hablar tú has comido más 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 mentira más que tú no entre Venezuela y Colombia no no ese que está ahí no no tú sí diablo loco diablo tú sí no voy a cuidar el matrimonio no, tú sí negro negro tú sabes que hasta los focos te tiró para adelante oye algo oye algo ¿cómo te ha ido a ti? vamos a mencionar con las extranjeras por nuestras hermanas de Venezuela y Colombia ¿cómo te ha ido? oh, súper bien con la venezolana más es que son chulos y dulces a mí personalmente me gustan más las venezolanas que las colombianas ¿por qué? por el trato que tienen tienen más educación son más educadas las colombianas son un poquito más arrogantes las venezolanas como que se manejan como que se adaptan a ti ellas lo que quieren es lograr su propósito ¿cuál propósito? dice que tú no sabes tiene que saber cuál es el propósito loco son vaina mía diátre voy a tener que hacer esta pregunta son vaina mía o las venezolanas tienen su como su su hambre de negro lo de moreno loco mira que lo que pasa oye que lo que pasa oye que lo que pasa que ha pasado con nosotros con los negros con todos los negros la vaina es que la propaganda que nos han dado las mujeres que han probado se ha vuelto una demanda muy grande la cual hay mujeres que hasta detestan un negro que dijeron que nunca en su vida iban a atacar un negro y porque dos o tres amigas le han fundido el caco y le dicen oye mírame es una cosa mire yo tiré eso para allá arriba entonces yo tengo que probar eso es lo que ha pasado con los negros ok pero hay una cosa fuera de eso porque nosotros nada más estamos vendiendo diablo nos estamos vendiendo aquí no espérate si nos estamos vendiéndolo nos vendiéndolo en la realidad ese es nuestro testimonio este podcast yo lo voy a hacer nuestro testimonio no lo vivimos a diario nuestras vivencias no vendiéndolo este podcast yo lo voy a poner en una valla en la 27 vendiéndolo que estamos oye esto oye esto y con el número de contacto diablo oye esto oye esto fuera de lo que es el tema íntimo ok yo quiero saber si somos iguales todos en eso el negro cuando tiene una mujer le da un trato de calidad al 100 aunque quizá no tenga la misma intención me explico a mi me estaban señalando en estos días porque yo he dicho que yo no me llevo a mujeres de una discoteca el mismo día para mi casa hay que acostarme con ella yo digo whatsapp hablamos cenamos vamos a un buen restaurante vamos a un sitio chulo vamos al barrio a bailar uno le baila la hace chiste y después que yo brego eso es doctor eso soy yo eso soy yo claro a mi me encanta hacer eso porque primero porque yo quiero saber con quien yo me voy a juntar porque uno no sabe hay mujeres que por fuera son una cosa por carátula y el mambo es otro si entonces el trato del negro cuando quiere hacer sentir bien una mujer endulzala llevarla a su terreno es normal tú la invita a un party ya la invita a una discoteca o tú en tu nivel tú dices no déjame déjame yo cocinarle por ejemplo en mi caso yo entiendo que lo primordial por ejemplo tú hablas en ese sentido con lo que tú haces yo más o menos entiendo que es el trato que un hombre tiene que dar una mujer primero como dialogar fluir que uno puede conversar por lo menos saber cuál es cuálidad tú tienes dónde tú vives cómo tú quiénes perdón que se escuche feo odio a la mujer bruta loco yo soy sapiosexual pero a mí me gusta la mujer inteligente tú tienes que ser bonita pero también tienes que ser inteligente entonces si tú agarraste y prendiste un par de velones perfumaste la habitación le pusiste una flor mal puesta ahí como que no es tuya pero está ahí ah no este hombre es romántico este hombre es detallista y una musiquita de esas una musiquita de fondo y te y te afeitaste todo heavy y te encremaste y te emperfumaste pero esa es la primera salida bueno la primera salida de Sandra conmigo fue así mismo es verdad fue así mismo así mismo tú te diste me voy a robar el home hoy tengo que asegurarme esto coño porque no era no era cualquier vaina no si no lo hacía yo dije tengo que asegurarme esto y le dije hasta papá Dios y papá Dios dame sabiduría ok pues da bien dime la verdad crazy tú te envenenaste la primera vez con Sandra yo nunca me he envenenado es verdad nunca ok bueno yo en mi caso yo no pongo mi prestigio en juego yo me medico yo no voy a improvisar yo no voy a improvisar no queda mal adivinar como estaba tú sabes por qué yo nunca he hecho eso porque porque me ha pasado que yo soy muy o sea yo no soy o sea yo no ok termina entonces llega un momento que yo realmente quiero eyacular pero que eso no es para eso pero espera hay una vaina que es para retención ah no no yo no tengo que más yo tengo que retener doctor sobre lo que dijiste ahorita sobre el detrato hay mujeres hay mujeres que tumban nota brother el real no no pues si la tumbó la tumbó hay mujeres que tumban nota brother y después tú tienes que inventarte una llamada de que estoy cansado porque te tumban la nota la nota me la tumbó una vez una con psicote y ahí yo y yo si vida real yo tenía una que siempre y yo le quería un pana por BP me recuerdo yo como le dije yo loco llámame en dos minutos y le dije chocate llámame en dos minutos y cuando él me llamó hello que que así mismo y el ruidero taco con un saco un taco con psicote es incómodo ver una mujer con psicote diablo taco con psicote taco con psicote oye eso es que ella tiene psicote en la planta de los pies exacto loco que me pasó lo real tú querías decir algo dime no sobre lo que preguntaste ahorita del trato de del negro yo no yo soy seco a mí es que llévame a todos los terrenos yo lo que soy observador yo no hago entrevistas yo no pregunto esa preguntadera dije que esto es nada yo soy callado yo lo que observo y soy súper seco es verdad no porque puede hacer que eso sí le causa más amor ok yo no hablo ni hago preguntas ni llevas cenas ni nada pues no a mí es que me invitan yo nunca yo no yo creo que yo nunca yo creo que yo nunca he hecho eso yo lo hago pero yo nada de eso ahora ya después que hay una relación que ya yo ya yo fluyo o sea Ana Carolina te enamoró a ti fue me enamoró sí sí con detalles con atenciones imagínate ese culo bueno y a mí también a ti también te enamoró Sandra sí lo que te dije ahorita que desde el principio no 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 pero te voy a decir la verdad yo no dije porque que Rociela porque ya sabe muy bien hemos hecho esa historia sí pero que eso no es nada Sandra fue a mí que me tiró que quería estar conmigo a mí me gusta que la mujer haga eso pero te lo dije ahorita que desde el principio siendo de Liberia he cargado con esa cruz que siempre me han dado regalos para robarme es verdad pero yo te lo dije ahorita yo te dije verdad a ti también que es lo que tú estás hablando es que así me lo compras y en la parte que dijiste de perfume y vainilla es lo otro de medicación ese tipo de cosas yo voy preparado ¿cómo es el hombre negro cuando hay que caminar? me explico no estoy hablando de caminar con una mujer que tú acabas de conocer para que no me le interpretemos el tema con las mujeres que andan pescando no pero lo puedes decir evidentemente porque hay mujeres que se han hay mujeres que lo que andan es buscando un tigre que esté ready para que le dé lo suyo yo te estoy hablando de una tipa que tú una mujer para no decir tipa no mujer que tú la repites y la repites y la repites y la repites y ya llega un momento en que hay un corito en una villa y esa mujer se porta tan bien no es mujer tuya pero se porta tan bien y te gusta tanto en aquello y de todo y te gusta tanto que tú le invitas a una villa y tú le invitas a Patacito a conocer los tigres y la vaina tiene un problema ¿cuál problema? tiene un problema de salir a mamá algo personal lo que sea ella tenía una operación y le salió algo mal ¿cómo ver el negro ahí? no yo le colaboro si es de confianza no porque ya tiene tiempo claro si es de confianza yo te voy a decir la verdad manito yo soy tacaño tú no vas a poner suelto con Sandra no 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 ya tú ahí ya tú hablaste de otra cosa yo todo lo mío de Sandra no brother pero oye lo que pasa quita a Sandra cuando yo conocí a Sandra ella sabe que eso fue como a los siete meses que yo vine de pero que está bien a fluir ese tiempo está bien a eso que él se refiere a eso a un tiempo a un tiempo no yo no ando haciéndole tiempo a gente no que no espere nada de mí mira mira en los primeros seis, siete meses nada te sale cena y te sale romo y gasolina y te sale bower pila y ya los primeros seis, siete meses ahora después de ahí que yo vi que tú eres bacana que uno te llama un día oye tengo party en Sosúa y voy a dormir para allá y una villita vámonos y tú la ves que se va manquillando en el vehículo una mujer que está toda para ti a los seis, siete meses tiene un problema chocó el carro ¿qué va a hacer? ¿uno lo va a dejar solo siete meses después? hay que bregarle como yo no hago esos tiempos yo no me llaman para que chocan carros tú no hace tiempo tú suelta lo que pasa es que hay mujeres que son de confianza como ella tiene ahí no, loco que no oye, hay mujeres que es difícil soltarlas porque son tan heavy en aquello y se portan tan bien no te dan novedad no te dan novedad no molestan entonces el día que te llama que tiene un cómulo ¿con qué cara le dicen? hay que tenerla ahí obligado hay mujeres que es difícil soltarlas hay mujeres que se la ponen difícil a uno para no soltarlas hay mujeres que se la ponen difícil a uno para no soltarlas aunque tú te has casado ella no te pelea no te gusta pero también te gustan las cámaras viene otra pregunta chequea esto esta pregunta es seria dale, dale entre nosotros tres alguien ha coincidido con algún otro artista urbano con una dama y si ustedes quieren yo respondo primero y la respuesta que yo voy a dar es bobo no, yo voy a responder yo voy a decir una y lo voy a decir por primera vez dale ten cuidado no no pues yo lo voy tú estás diciendo que tú es dale dale óyeme algo antes de seguir ARS Futuro te da todas las facilidades yo no sé que más ustedes quieren cagar a ese futuro y le doy las gracias a las personas que han confiado en ARS Futuro y se están dando cuenta que es lo mejor usted ARS Futuro pertenece a los grupos que hacen muchos aportes a las embarazadas en temas de tu dentadura hay más de 25 procedimientos que te pueden hacer con tu ARS Futuro el tema de los medicamentos hay unos grupos también que te cubren los medicamentos que tú necesitas para tus para tus tratamientos el 100% te lo cubren lo mejor a ese futuro lo que más te conviene no esperes que la salud te dé un golpe para tú tener tu seguro ARS Futuro te busca búscalo tú a él también pero no digas no digas nombre completo no 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 voy a decir nombre completo solamente estoy dando una señal estoy oscuro estoy oscuro estoy oscuro detrás de cámara entonces nos organizamos wey wey tranquilo tranquilo a mí me pasó algo loco hasta me dolió loco yo coincidí con esto conmigo doctor y me lo dijo después y con quién no puedo decir y me lo dijo después y de qué manera se expresó no oye lo que le preocupa lo que le preocupa porque fácilmente me acabó no 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 yo estuve con fulano yo hermano mío sí yo estaba con él que sí ok y ya y nos quitamos porque él no sé qué una relación tú tuviste cuida sido detalle espera porque estamos hablando no tú tuviste como una tú tuviste Ana espérate déjame ir no me estoy equivocando después de Ana tú publicaste que tú estabas con alguien más no nunca o mentira mentira ya yo sé ya yo sé fue que tú terminaste con Ana y después volviste con Ana y después volviste ya fue en ese medio yo tuve con fue en vamos a aclarar una vaina para que la vaina no sea vaina que cuando eso eso estamos hablando de hace ocho años de eso yo dije ah sí porque ahorita dicen que fue antes de ayer no 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 el 24 de diciembre no no eso hace ocho años eso fue antes de un accidente eso hace mucho yo estaba yo estaba cuando esos seis meses duré el rullar ahí fue que conocí a Caro Brite y así no la mencionó otra vez yo andaba duro yo andaba duro yo andaba duro ok 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 oye de qué forma un hombre negro se le quita a una mujer se le quita tú estás con una mujer y es un tollo lo que sea y tú te le quitas es incómodo es un proceso porque por más mal que tú te quieras comportar es un bobo para salir de ella no quiere porque te va a perseguir por siempre te persigue pero pasa siempre eso quien prueba quien prueba normalmente sí yo he tenido que cargar con esa cruz siempre es un lío para no salir de las mujeres yo he rechazado coro por eso mismo porque yo nada más con la espina yo decía esa mujer me va a poner en su sobra a lo mejor no hago coro no lo hace real para cuidarte para porque tú la diantra igual que yo tú la ves por arriba y tú dices eso va a ser un problema yo digo no yo tengo ese instinto yo de que una mujer nada más de que del hablarcito yo digo tú te das cuenta esa es chimosa esa se le ve que me va a buscar un lío no esa es liosa el hombre negro tiene que mantenerse alejado de las mujeres depresivas porque esas mujeres por todo lloran y por todo te culpan tenemos que mantenernos lejos de esas mujeres hay mujeres que ustedes han tenido que se han hecho dependientes emocionalmente que ya ellas no quieren hacer nada no quieren salir no quieren andar solamente quieren estar contigo contigo el día entero entonces tú a veces quieres trabajar o quieres hacer un coro con un pana tuyo pero ella disfruta tanto de la compañía tuya en la cama o fuera de la cama también que llega un momento que tú dices no tú te jaltas dame mi espacio a mí me pasa cada rato a ti te pasa eso también te va a pasar ya no te voy a decir la verdad yo hasta mis 19 años hasta mis 19 años yo he vivido mucha experiencia tú viviste mucho y yo a mis 40 años voy a hacer un crossover en mi vida ¿Crossover? un crossover el día él me contó pero vamos a hacer eso en privado por aclarar eso del crossover se oye raro ¿cómo que él va a hacer un crossover? ¿te va a declarar? no ¡Crossover! que me voy a me voy a me voy a adulterio ya que ya no voy a tener el mundo urbano ya ya no pero no deba detalle o quiere dar los detalles que no va a tener el mundo urbano no yo me voy a retirar a los 40 años de la música urbana de la música urbana sí ¿va a cantarle al señor? no yo yo voy a voy a cantar vaina 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 flow Watson por ahí por esa línea y te ha funcionado de hecho sí es que el público de él es femenino excelente tú sabes que ya yo no voy a ya no voy a estar vistiendo urbano me voy a llevar una flocha cabana y sombrero como Watson sí no porque Watson si Watson está de aquello bueno porque no falta tanto falta nada más 4 años si de aquí a allá Watson está activo Watson no va de de huevita conmigo yo te voy a dar una luz ¿te voy a saber por qué? ¿por qué? porque que Watson y yo a nivel de físico Watson es rarito pero acuérdate que Watson hey 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 Watson es rarito hey Watson es mío sí pero nunca he escuchado nunca he escuchado una mujer diciendo que Watson me gusta te voy a explicar espérate su música es buena lo admiro y la canto y me gusta pero nunca he escuchado una mujer decir tú te equivocado tú te equivocado deje de pasar paño tibio que no es paño tibio mire Watson usted sabe que soy sincero y estoy diciendo la verdad yo nunca he escuchado ningún coro ni nada una mujer decir Watson me gusta espérate yo tampoco lo he escuchado pero él tiene la verdad ni Guillo tampoco le gustan sus canciones que no no es la altita pero Guillo un negro fino bárbaro pero usted está maltratando la raza loco que maltratando que raza es la verdad que es un negro 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 fino es cierto pero es que es sarcaste que es sarcaste wey está maltratando la raza loco es que hay una vaina en la que usted está equivocado doctor tú eres lindo yo estoy lindo tú te consideras un negro fino para ser negro no es que sea bonito no doctor uno lo que tiene es su carácter es su personalidad porque una vaina es ese bonito monky bla era feo monky bla era feo y yo he escuchado mujeres diciendo yo estoy loca por monky bla se morían por él porque tenía un morbo donde está el morbo de esos dos altitas que estamos mencionando Watson no Watson es un poeta que le canta a la mujer de la forma que le canta y la pila de morbo sus canciones sus canciones provocan ese morbo pero él físicamente Watson perdón sí dale Watson perdón yo estoy contigo Watson no tiene un físico duro Watson no ni Gillo tampoco Watson es rarito Watson anda yo soy feo yo puedo decir yo soy feo pero tengo yo tengo mi cualidad pero Watson wey Watson perdón brother mire tú eres más lindo que Watson Watson le da la vuelta a nosotros tres juntos en qué en eso mire coño mire coño mire coño bueno tal vez le da la experiencia que tiene no 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 doctor vamos a estar claros de una cosa yo sé lo que tú estás diciendo ese tipo ha dado problemas déjame decirte ha dado problemas déjame decirte déjame decirte eso ya tú estás hablando de ya la parte íntima de su vida que si tú tienes que la cosa que tú sabes que él hace nadie está discutiendo eso porque el tipo más feo cuando viene se consigue la mujer en madura pero entonces estoy hablando cuando es de aquí de la carátula ¿y qué importa la carátula? ¿cómo que no? de la negrura no 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 a mí me compara con Crazy y yo lo que digo Crazy de rostro ¿qué está más bueno usted? no Crazy de rostro es más lindo que yo pero físicamente él no puede conmigo no no pero espérate en mi opinión de rostro tu rostro te ve más clean y eres más bonistico que yo pero físicamente no estamos claros de eso y te voy a decir algo si comparamos al Crazy que yo conocí ahora aquello tiempo que bailaba era un bono Crazy ahora si yo me pongo para eso te la pongo difícil yo lo que te puedo asegurar que en el momento que tú te vas a estar preparando yo no voy a estar sentado o sea cuando él esté ready tú vas a estar cuando él se esté poniendo ready para joderme yo no voy a estar sentado esperando ¿y qué tú vas a estar poniéndome más ready? ¿qué es para prepararle? ¿qué es para no hay porno? ah pues yo soy un pariguayo ok ¿qué tan importante es edike 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 tener cuadrito y vaina? yo digo que no yo digo que no yo pienso también no son los cuadritos sino el físico que te vea sano tú sabes porque yo te voy a decir de manera de una opinión de una opinión personal yo he escuchado ya el 65 70% de las mujeres que les gusta su hombre con su barriguita porque la barriguita realmente en el acto hace su trabajo en mi caso en mi caso ha sido lo contrario yo me ha dado mujeres solamente porque quieren verme el abdomen eso es en mi caso o en mi mundo mi parecer el mundo es tan grande que se divide pero entonces si los cuadritos son tan importantes ¿por qué Mariachi no tiene ese módulo así? no, no porque Mariachi porque Mariachi no tiene chiquitos no tiene chiquitos tú lo has visto él lo ha dicho ahora que Mariachi a veces se pone una lecha Mariachi está un poco fin Mariachi cuando se pone borracho hace uno live es verdad que se ha dormido en los live y tú sabes que a veces uno mismo como el padre ha dicho Mariachi deja esto yo lo he llamado yo lo he llamado se ha quitado los pantalones yo lo he llamado entonces la vaina a veces subo unos comerciales que le hace en su casa que uno hace una vaina y yo hermanito así no hay que dejarle el morbo a la mujer más sí es verdad yo me cuido mucho de eso uno tiene que cuidarse mucho de eso aunque este ha presentado este ha presentado este le gusta enseñar porque me ha funcionado este le gusta enseñar y yo estoy ready este hace así este le gusta este le gusta enseñar a mí me gusta que descubran a mí me gusta enseñar a mí me gusta provocar oh provocar tú me entiendes el morbo loco cuando tú ya se declaró lo tuyo y te declaraste soltero y tú dices que el soltero más codiciado que así ok ¿cómo fue? ¿cómo ha sido eso con la mujer en este tiempo? ¿tú estás soltero todavía? en este tiempo no no yo tengo una relación ahora actualmente ¿es verdad? claro estoy enamorado dominicana enamorado enamorado sí enamorado que bien bajo perfil que heavy claro ya lo único soltero soy yo aquí disfrútalo disfrútalo yo no puedo reírme doctor buena risa yo no puedo reír creo que sentí tu risa buena pregunta doctor ¿qué pasó cuando yo hablaba de soltero? ¿cómo está quejaste soltero? prendió el morbo bueno yo te puedo decir que en ese tiempo yo sentí que estaba probando todas las las que Dios creó bonita flaquita bonita negrita blanquita todas las que yo creó porque ahí se me juntaron todas las que me decían de antes las del momento todas ¿te diste vida? me di vida pero con todo y todo y ese sonido porque hubo un sonido que no te ayudó que fue un sonido malo ¿cuál? que el cuernero que ocho cuernos con todo y eso como quiera pero con todo y eso al final tú sabes que a las mujeres eso les encanta eso les provoca eso es las redes que te odian y te maldicen pero esas mujeres cuando venga uno en persona lo primero que piden una foto y te la mandan y te dicen tú eres más lindo en persona y te etiquetan de una vez te etiquetan te la mandan por el DM y ese DM llega de una vez ok una pregunta profesor usted está siendo fiel ahora mismo yo si estoy tranquilo está tranquilo actualmente si ok hay pausa porque yo quería que hablemos de eso ahorita viene tenemos un quille yo le doy tiempo el quille estamos molestos por lo que tú quieras búscame la vuelta así como tú me buscaste la vuelta para conocernos búscame la vuelta antes que pase un mes dos semanas tres semanas porque voy a doblar acotado entonces cuando tú vuelvas después no te quejes porque cuando dobla acotado es la cosa que voy yo doblo tan acotado que hasta la piel me la pelo acotado planchado de verdad si hay un problema resuélvelo rápido oye vamos a hablar lo que sea pero no me dedico un mes y medio dos meses el que me conoce me dio una semana no me ve la placa oye como por cinco meses jurado por ese entonces después te quedas arreglado conmigo pero ya yo hice de todo y cuando viene a ver con el sitio una vainita que me gusta que me la pone difícil para votar ahora las cosas están peores ahora las hacen peor yo quiero que las cosas estén mejor ahora están peor la vaina ahora están peor es bobo es bobo loco verdad loco oye algo como ha sido y eso él lo va a responder el comportamiento de la comunidad de la comunidad de la industria con lo negro habla tú que una vez te besan no yo te voy a decir la verdad bro la vaina más la vaina más chocante de mi vida en ese mundo que yo realmente todo el tiempo lo he respetado al contrario nunca me he sentido de que de que de lejito no 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 yo lo respeto le demuestro cariño en mis canciones cuando estoy en vivo también lo mando a su latarima porque son personas igual que pero tú le cantas a ellos me entiendes pero donde más me chocó a mí fue eso fue una vez que yo conocí un hombre con su familia con su mujer que me ofreció dinero para estar con él ay dios yo dije no loco yo sentí vergüenza propia gracias a PM Electromuebles tenemos este tan bello antes de yo seguir con el entrevistado a los muchachos PM Electromuebles este es tan bello mira esta butaca que bellas mira esta televisión todo lo que está aquí es PM Electromuebles que te da la facilidad de tú por whatsapp abrir un crédito para hacerlo fácil o si tú quieres comprar algo estando fuera del país para regalárselo a alguien aquí hazlo hazlo por ahí viene San Valentín PM Electromuebles te la pone fácil para que para San Valentín le regales a esa persona querida aquí en República Dominicana desde allá lo pagas desde allá y se hace la entrega aquí PM Electromuebles seguimos un hombre que es varón así un hombre mayor ya de edad un hombre un señor con su familia que yo lo conocí yo dije no ok pero una pregunta tú no te has sentido ofendido te voy a decir por qué te voy a explicar por qué porque si él si él te ofreció eso fue porque él cree que tú eres de ahí puede ser puede ser que el molde de las sesiones de mis canciones que me ve que yo en los videos míos a veces me toparle par de gay o entendió que lo podía comprar con dinero exacto también a ti también y a mí también tú me entiendes y yo no me veo si un tipo ¿cuánto te has ofrecido a ti? mucho dinero pero de una cantidad ¿cuánto te ha ofrecido un hombre a ti? para pegar una canción ¿es verdad? estamos hablando de más de un millón de pesos ¿eh? más de un millón de pesos más de un millón de pesos un tipo para que le dé para que le dé esto yo te lo traje para que me maten y pásame la cuenta bueno hace nueve años medio millón de pesos ¿eh? que hace hace nueve años de eso medio millón de pesos ¿te ofrecieron a ti? ¿un hombre te ofreció? un hombre bueno lo que era un hombre hasta el momento ok ¿te ofreció medio millón de pesos? sí para que tú bregaras ¿y qué tú hiciste con ese medio millón de pesos? ¿qué pasa? no lo cogí no lo cogí no lo cogí no lo cogí yo oye me puedo ofrecer a mí me ofrecieron fue cambiarme cambiarme un vehículo me ofrecieron una guagua cambiaste la guagua una vez no porque los morenos tenemos esa vaina loco que jalamos la comunidad gay son enfermas porque las mujeres hablan con ellos y le cuentan diablo mire tiene una vaina y me hace esto y me come así porque no es nada más tener la vaina me come así y se mueve así está bien vamos a cambiar el panorama ahora porque no hemos vendido mucho los defectos de los negros ¿qué tenemos de malo los negros? diablo orgullo orgullo eso es lo más feo lo más feo que yo tengo yo el orgullo mío es muy feo y que somos enredados sí en mi caso yo no me siento mal yo entiendo que eso a mí es lo que me ha dado lo que me ha dado mi forma de ser pero una cosa es tu usar el orgullo me ha hecho daño el orgullo a mí en lo personal a mí en lo personal me ha hecho mucho daño sí porque tú dejas de tocar una puerta y utiliza me bloqueo feo loco tú utiliza el orgullo hasta con familiares loco está con mi mamá a ver si lo usaba oye loco increíble está loco pero me ha hecho daño te lo he dicho pero ya no obviamente yo he mejorado claro yo he cambiado pila los negros somos todos enredados los negros somos todos primones no hay negros que no yo he visto negros que no que son mamitas pero que estamos hablando de eso ahorita que eso no son negros eso nada más son negros de piel ok el negro de sangre el negro de sangre el verdadero el verdadero el verdadero incómodo yo tengo la sangre de la gente haitiana la mamá de mi abuela era haitiana oh ya mi abuela la mamá de mi papá era haitiana si porque nosotros hey que tú te crees nosotros venimos de los españoles no yo sé que no nosotros venimos de los que africanos 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 mi abuela mi abuela también es así haitiana también ok que otro defecto tenemos los negros sentimental y lo que aparentan delante de la sociedad que son son más sentimental porque sufren callados todo tú eres sentimental yo soy así si mis cosas yo no las dejo sabe a nadie yo las aguanto yo y llora callado porque uno llora yo lloro callado yo sufro callado pero a la persona que yo tengo que demostrarle mi sentimiento sin pensarlo se lo demuestro es cariñoso el negro cariñoso yo sí con la persona que le gusta es muy cariñoso ya tú tienes una mujer que te gusta sí y tú estás enchulado sí súper cariñoso tú quieres que te suban los pies que ves mamita pila de besitos por el toro lado él me ha abrazado le gusta así yo en lo personal me gusta sentirme un niño ok entonces oye lo enredado que uno es a veces ustedes son como yo a veces tú quieres que esa mujer demuestre todo ese cariño que tiene contigo que te sea chula y tú no se lo dices tú simplemente quieres sentir que ella también lo haga por lo instinto ya es verdad pero cuando tú se lo pides y lo haces tú te sientes mal coño porque te lo tengo que pedir claro claro entonces siento que tú lo estás haciendo ella porque yo te mandé a celo por cumplirme y eso me quilla sí sí me hace sentir mal a esa vaina otra cosa si estamos en la calle a uno le gusta que la mujer lo abraza y lo agarre y de todo porque uno quiere que la mujer se sienta orgullosa no no que te quede heche vaina que te quede heche vaina contigo no porque es un trofeo tenés un moreno espérate espérate no 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 porque vamos a quedar una vaina vamos a quedar una vaina todavía el 45% el 50% de los morenos tan curtidos tan 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 curtidos es difícil encontrar morenos lavados limpiecitos entonces cuando aparece un lavado cuando aparece un lavadito en perfumado que evita bien y se ve bacano es un trofeo doctor porque hay pocos hay pocos hay pocos hay pocos ok una pregunta los morenos bañados entonces los morenos lavados entonces están escasos están escasos y la mayoría entonces están están involucrados ya están amarrados con sus mujeres oh porque aquí hay tres y de los tres aquí hay dos que están casados casi si lo aseguran de una vez porque que doctor cuando yo pisé la capital de media tour con el tequeteque Sandra me empuñó yo me acuerdo me mudó para su casa yo me acuerdo me dijo usted va a vivir conmigo traiga su maleta a mi me pasó es verdad traiga su maleta para acá y Sandra en su prime eso y todos los empresarios querían a esa mujer es lo mismo es lo mismo a mi me pasó igual también todos los empresarios querían a esa mujer es lo mismo a mi me pasó igual también así venga a vivir para acá y todos los peloteros y toda la vaina y todo el mundo venga a vivir para acá el rostro más bello loco y esa mujer me pasó igual yo pegué la primera canción wow que muy bien el video ya ella fue tu manager como dice Sandra ella fue tu manager tu manager y así mismo también fue vienes para mi casa muda quedate aquí te dijo también ay dios mío padre de la gloria como tú dices que no no porque hay que decir la verdad uno se halaga pero por ejemplo un musicólogo igual que yo yo me siento orgulloso de la mujer que yo tengo porque que es un trofeo aparte de o sea un trofeo delante de la sociedad pero para mí la Sandra que yo no 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 yo me siento orgulloso de la mujer el que sabe quién es Sandra brother ya vamos a hablar serio el que sabe quién es Sandra sabe que usted se llevó un cuarto bate no y la tuya y me la llevé para el campo y tu ex wey para mi campo no 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 y no es que te la llevaste para el campo la adaptaste ya ella no quiere estar aquí ella no quiere estar aquí no quiere estar aquí un cuarto bate yo porque lo digo porque es una mujer que a pesar de de que no porque ella es bonita porque ella que se yo que esa mujer tiene mira wey mira wey tiene unos cocos de varones para buscar cuartos para trabajar para cuidar a los hijos igual que Carolina también son mujeres que son hociadoras son súper inteligentes a todos sacan provecho alman una cosa aquí cosas que uno no la tiene cualidad de todo y te cocinaba te ayudó todo Carolina fue lo que que lo comenzó a él ayudar con su tema de la dieta y la vaina porque le hiciste eso entonces pero ayuda a los negros porque entonces comportamiento de un negro casos de la vida real doctor ahora te digo de manera personal de manera personal ojalá pasen 10 años o 20 ellos van a volver ¿qué? llévate de mí deja de estar prediciendo cosas ey mira mamí tú acuérdate que él mira ella oís sí pero él se equivoca mucho sí no está bien él se equivoca mucho él se equivoca mira 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 dime ¿qué es lo que? llévate de mí ya se dieron cuenta que estamos bebiendo un traguito antes de la próxima pregunta no sé si han probado el Mercedes-Benz de 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 imperial mira es un Mercedes-Benz pruébenlo y después ustedes me dejan saber para que sepan cuál es el mejor ron de república dominicana pero búscalo en cualquier país en Chile en Perú en Colombia en Panamá en todo el lado búscalo ron barceló imperial el mejor ron dominicano sin resaca seguimos repítame esa gente se ama repítame hay algo y tengo la verdad yo me voy a sentir muy orgulloso escúcheme y me voy a cansar porque porque yo sé que detrás de cada personalidad como musicólogo el libro y Ana la más codiciada en ese ambiente la baila detrás de eso yo sé que los dos piensan en que en algún momento de la vida eso va a volver a pasar y cuando vuelvan va a ser porque yo creo mucho en la familia y yo sé que eso eso es demasiado fundamental en un hombre y en una mujer en la familia es fuerte te voy a explicar otra cosa espérate que vamos para allá de ahí el mejor ejemplo de eso eres tú tú tuviste turbulencia y después de la turbulencia que te arreglaste ahí fue que tu ahí fue que tu relación se arregló full ¿es el mejor ejemplo de eso? no yo creo en eso yo sé va a pasar pero si la que está está haciendo un buen trabajo no porque eso no se trata de eso lo que pasa es hermanito mira te digo la verdad el que no se enamoró de hace 10 años para acá no se va a enamorar ahora se va a enchular muy duro mierda eso lo dio Pablo Neruda muy duro muy duro ese código yo nunca lo escuché yo nunca lo dije yo nunca supe quién es ese hombre dime dime otra vez el que no se enamoró en 10 años 8 años para acá no se va a enamorar ahora el sistema está demasiado rápido la gente anda muy dura hay demasiada distorsión hay demasiada distorsión no hay concentración y el matrimonio va a desaparecer esa es la realidad esa es la realidad y que me diga a mí que hoy en día se enamora como realmente el mariposeo y la vaina eso no existe hoy en día como el amor que nos enseñaron a nosotros no hay eso porque el amor que nos enseñó no lo vio a nosotros ¿me entiendes? entonces cuando uno tiene eso o uno pierde eso algún día uno siente algún día la esperanza que uno madura porque uno lo que hace por ejemplo cuando hemos tenido problemas mi esposo y yo uno lo que hace es tratar de pejar la mente es lo mismo que él dijo uno agarra y se embulla para allí y embulla para allá hace coro aquí hace coro allá pero cuando uno aterriza uno mira para arriba para el techo y que es lo que está haciendo pero es lo que estoy perdiendo tiempo no es lo mismo no es lo mismo es cierto que lo hemos dicho muchas veces eso y vamos a volver a repetirlo casi cerrando ya esto que uno se entretiene tanto que uno cree que ese entretenimiento que uno tiene y cuando hablo entretenimiento es en general la música el dinero la discoteca la bebedera la vaina uno cree que es la felicidad no y tú te das cuenta que tú no andas buscando felicidad tú andas buscando paz y me explico por qué te lo digo autopista de San Isidro en un motor nuevecito un niño una vaina de eso un motor de eso ¡poh! accidente el primer nombre que mencionó no estaba con ella estaba con otro tipo en el momento ¿sí o no? es una vaina increíble y usted mandó a buscar ¿a quién usted mandó a buscar? y yo se lo confesé a mi mamá es increíble loco ¿a quién usted mandó a buscar? Dios lo sabe no me deja mentir los tigres estaban ahí cuando yo tuve el accidente que abrí los ojos duré como ocho minutos inconsciente yo dije Isandra ¿dónde está? ¡Ya! ¡Aló! ¡Fulano tuvo un accidente! La voz de la conciencia 6 meses teníamos que no nos veíamos la cara y la primera persona que estaba ahí era mi mamá y ella en el hospital ¿qué tú crees? y en esos 6 meses este andaba ¡duro! ¡feo! ¡feo! ¡pero duro! como nunca en mi vida yo llegué a ver me quedaron duro ¿y oye quién pensó? ¿y oye quién pensó? esto ya tú sabes no es que tú vas a tener un accidente Dios te libre pero me pone el ejemplo Dios te libre pero en cualquier rato de esto te caen unos peces en un pie y ya tú sabes y ya tú sabes quién te va a llamar oye tigre oye esto canción nueva en estos días va corriendo bien me enseñaste para la calle con Crazy K No Pudien se llama No Pudien que bueno Negrito te vi tirando la esencia tengo el Kilimanjaro en rap y tengo gantería de embo ¿se va a seguir el bombardeo? ¿eh? ¿vamos a seguir bombardeando? sí porque ya cambió la vaina a como era antes que era cada cuatro meses hay un bombardeo hay que tirar pilas de pedras muchachos pilas de pedras supongo que cambió el sistema de la música cambió el sistema en general loco ahora es más contenido que música ya es de contenido y música si no vamos ahí vamos a hacer tu entrevista y tú no 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 después después tenemos tu entrevista musical claro Crazy Issa el musicólogo gracias por venir a este debate de negros invito a los blancos ¿cuáles son? ¿cuáles pudieran ser los dos blancos? Chado no Chado sí Chado es negro 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 Tiene que traer a Malvi Atención pueblo A Malvi Atención pueblo Chado lo tiene engañado Chado es blanco Chado es negro Chado es negro Chado es negro Chado es negro Tiene que traer a Malvi Y allá y allá Marvi es blanco Marvi es blanco Ya ese es negro Ok Pero tenemos un gato blanco un manicruz Ahorita lo hablamos Malvi es manicruz Pues ¿Quién puso el sombrero? Sí el sombrero Es así Van a venir con zapatos Para que vengan con zapatos y bajen eso Sí Pero Chado Blu No Chado Blu Usted no es blanco Nadie A las mujeres no le crean Es un blanco culo Y le ha sacado Y le ha sacado provecho A la bonitura Sí A DJ Sammy Puede ser DJ Sammy Sí Sammy es blanco Sammy es blanco Marvi y DJ Sammy Pasa que Sammy Quiero tener tigra Sí Pero es blanco Es blanco Se crió en la iglesia Tocando piano Música No es el indicado Es blanco Sammy Es blanco Es blanco Es el indicado Blanco también Entonces Los próximos dos Para el debate de blancos De blancos Va a ser Nuestro querido Sammy Y gracias Y gracias por la sinceridad Yo espero que este debate No traiga problemas a ustedes No Que problema Lo mío está bien Porque yo duermo con los míos Todos los días Empiernao tranquilo Estoy tranquilo Está tranquila Estamos bien Gracias a Dios Y usted Todo en orden Todo en orden Usted está tranquilo Profesor Sammy Estoy tranquilo Gracias a Dios Te quitaste ya Sí O te quitaron Bueno Mutuo acuerdo Cosa de dos Mutuo acuerdo Mutuo acuerdo Bueno gracias a Musicólogo Y gracias a mi negro Crazy Design Por estar aquí Y gracias también a todos ustedes Por estar en mi canal Muchas bendiciones para todos